¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección de animales asesinos. Nuestros queridos animales asesinos vuelven para contar la número 27, la parte número 27 ya de animales y lo que es peor, ¿dónde estamos? Pues estamos en el año 2003 y terminaremos en el año 2004. De nuevo vamos a tener un variadito, van a haber animales bastante diferentes, insectos y demás, y también va a ser bastante variado en cuanto a conocimiento. Creo que algunas de ellas la vais a conocer muy bien. Así que nada, este animales 27 pues seguramente será de los que más conozcáis seguro. Y en el vídeo siguiente de animales, me refiero en el 28, pues seguramente en el 2004 continuemos con alguna más. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Comenzamos en el año 2003 en Estados Unidos con la película Open Water. La historia trata de una pareja estadounidense que bucea mientras está de vacaciones, solo para encontrarse perdidos a kilómetros de la costa en aguas infestadas de tiburones cuando la tripulación de su barco accidentalmente los deja atrás. La película se basa libremente en la historia real de Tom y Aileen Lonergan, quienes en 1998 salieron con un grupo de buceo, el Outer Edge Dave Company, en la gran barrera de Coral, y fueron abandonados accidentalmente porque la tripulación del barco de buceo no pudo llevar un recuento exacto. La película fue financiada por el equipo de marido y mujer, escritor-director Chris Tentis y la productora Laura Lau, ambos ávidos buceadores. Costó 120.000 dólares y fue comprada por Lionsgate Entertainment por 2,5 millones después de su proyección en el Festival de Cine de Sundance. Lionsgate gastó otros 8 millones en distribución y comercialización, y la película finalmente recaudó 55 millones en todo el mundo, incluyendo los 30 millones que solo ganó en taquilla americana. Los cineastas utilizaron tiburones vivos a diferencia de los mecánicos utilizados en la película Tiburón hace décadas o los peces generados por ordenador de Deep Blue Sea. La película se esfuerza por el comportamiento auténtico de los tiburones, intentando evitar el comportamiento estereotipado y exagerado típicos de las muchas películas de tiburones que existen. La película fue filmada en vídeo digital y, como se señaló anteriormente, los eventos de la vida real que inspiraron esta historia tuvieron lugar en el sur del Océano Pacífico, y esta película traslada la ubicación al Océano Atlántico, filmado en las Bahamas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Granadinas y México. Pasamos ya de año, nos vamos al 2004, y vamos con Creepies, una película de la que apenas he encontrado información, y que fue directamente a televisión. Es de Estados Unidos, dirigida por Jeff Leroy, y su trama habla sobre unas arañas asesinas genéticamente modificadas que se liberan de un laboratorio del gobierno, matan a las personas al comerlas de de adentro hacia afuera. Seguimos en 2004 y creo que de aquí no nos movemos. Se trata de Snakehead Terror, también conocida como El Lago, una coproducción entre Canadá y Estados Unidos hecha para televisión de ciencia ficción y de terror. Es una de las dos películas de Sci-Fi Channel basadas en el incidente de la cabeza de serpiente del estanque Crofton en Maryland. La otra película es Frankenfrisch. Swarm of the Snakehead es una comedia de criaturas producida independientemente basada en el mismo incidente de Crofton, y la única de las tres filmadas en Maryland. Las tres películas, por cierto, están basadas en peces reales llamados cabezas de serpiente. El sheriff de una pequeña población, Patrick James, investiga la muerte de dos personas en el lago Kultus. Estas dos personas murieron atacadas por lo que en un principio se creyó un caimán. En la investigación también colabora la bióloga Lori Dale, quien, gracias a un diente encontrado en uno de los cuerpos, descubre que se trata de un pez cabeza de serpiente de considerable tamaño, que ha sobrevivido a peligrosos contaminantes vertidos al río. Lo más terrible es que de esta especie pueden existir miles en todo el lago, pudiendo crecer hasta alcanzar proporciones enormes y capaz además de salir del agua, devorando todo cuanto se pone a su alcance. ¡Vamos con la película Boa vs. Pitón! Es una película para televisión, el 2004. Dirigida por David Flores, de un guión de Chase Parker y Sam Wells, y filmada en Sofía, Bulgaria. La película es un cruce entre Pitón, del año 2000, y su secuela indirecta, New Alcatraz, del 2002, que también se la conoce como Boa. Boa vs. Pitón fue criticada por la actuación, efectos especiales y la historia. Vamos, por todo, que es una mierda. Se le ha llamado como si fuera una especie de copia de Alien vs. Predator, también de ese año 2004, y un intento de sacar provecho de la popularidad de la película Pitón del 2000. RealFilm.com le otorgó a la película una estrella y media de cuatro, criticando los efectos especiales y expresó su decepción por la falta de violencia que se debería adecuar a este tipo de película. Dos enormes y terroríficos depredadores enfrentados en una lucha de titanes donde morir es lo que menos importa, y la supervivencia de uno de los animales será la destrucción de la población entera. Todo comienza cuando una gigantesca Pitón se escapa de una reserva privada, y el FBI, muy inteligentemente, decide liberar a una boa de igual tamaño para perseguir y capturar a la otra. Mientras tanto, un grupo de aficionados a la caza intentan capturar a la serpiente como trofeo personal. Muy bien. Vamos con Tremors 4, o Tremors 4, The Legend Begins. Es del 2004, también está hecha directamente a vídeo, y fue dirigida por SS Wilson y escrita por Brent Maddock, Nancy Roberts y el propio Wilson. Es la cuarta película de la serie de películas de temblores, y se lanzó en el DVD el 2 de enero de ese año. Funciona como una precuela de las películas y series de televisión anteriores, pero si queréis saber más sobre esta historia podéis ver la cronología que tenéis en este canal. Representa la ciudad de Rejection, que es el lugar que más tarde pasaría llamarse Perfection y que vemos en el resto de la saga. Es el escenario principal de la primera película de temblores. La estrella de la película es Michael Gross como Iram Goomer, el bisabuelo de su propio personaje Bart Goomer, que, bueno, pues Gross lo ha interpretado en todas las películas. Iram Goomer llega a la ciudad de Rejection, Nevada, para investigar una serie de muertes extrañas en la mina de plata que posee. Al recibir la ayuda del posadero local, Christine Lord, y el minero, Juan Pedilla, resulta que los gusanos asesinos gigantes que pueden excavar bajo tierra son responsables de la muerte de los mineros. Iram decide que es mejor que llame al experto pistolero Black Hand Kelly para salvar el día. Sin embargo, los gusanos crecen y las personas de Rejection deciden matarlos antes de que lleguen a Carson City. Y vamos con otra película de la que he encontrado poca información para terminar este vídeo. Se trata de Megalodon, película de terror de Estados Unidos, también del 2004, así que no nos movemos de año en este caso. Y se lleva a cabo en una plataforma petrolera de aguas profundas. Cuando una plataforma de perforación en aguas profundas penetra el lecho marino en Groenlandia, desata un tiburón prehistórico de enorme poder y proporciones conocido como el Megalodon. Es conocida en Reino Unido y otros territorios como Sharkzilla. La película se estrenó en Japón en octubre de 2002, pero en Estados Unidos en 2004. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido Animales Asesinos número 27, una sección bastante duradera. Me extraña que llevemos 27 partes, parece que son 128. Pero bueno, de estas películas, ¿cuáles son las que habéis visto vosotros? ¿Cuáles conocíais y cuáles no? Yo estoy seguro de que Open Water la conocíais. Temblores 4, por supuesto. La Megalodon clásica, creo que también. Crepys, yo sí la he visto. Y luego tenemos Boa vs Pitón, que yo no la he visto porque este tipo de pelis a mí no me van. Pero sí que la conocía porque hacen demasiada mierda y mucho spam de este tipo. Así que, en fin. Nada, comentadme cuáles habéis visto y cuáles no, y si os gustan o no. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.